Luis Reyes, quien es uno de los que impulsa lo que es el comercio aquí en este sector. Luis, cuéntenos, en estos últimos días estamos entrando ya también a principios de diciembre. ¿Cómo se va viendo la situación económica en cuanto al negocio se refiere? Buenos días, Delmeri, buenos días a todos los televidentes de tu programa. Pues sí, gracias a Dios, ¿verdad? Y gracias a Dios de que ya estamos en diciembre, increíble, pero es cierto. Todo lo que nos ha tocado vivir en este año 2020, aparte de la pandemia, esos dos huracanes que nos azotaron en este mes de noviembre, ha venido a deteriorar un poco más lo que es la situación económica, Delmeri. Estamos en diciembre, estamos a la espera de que el gobierno y la empresa privada empiece a pagar lo que son los aguinaldos, empiece a pagar lo que la gente está esperando, los sueldos y todo eso, para que se dinamice un poco más la economía. Hasta lo que llevamos hoy, 10 de diciembre del año 2020, pues la economía ha estado un poco estancada, no ha habido mucho movimiento, mucho más después de lo que sucedió con el huracán Eta y el huracán Yota, ¿verdad? Ha estado un poco parada la economía, pero esperamos de que en lo que resta de lo que es del año 2020, en estos 20 días de diciembre, pues la economía se dinamice un poquito más. Vemos que en Masica, pues siempre, siempre se están saliendo emprendedores y eso es bueno. Claro, claro, es algo muy bueno Delmer que en este año hemos podido ver en nuestro municipio de La Masica, más en el casco urbano, muchos emprendedores, muchos jóvenes han decidido emprender su propio negocio a falta Delmer de un empleo, ¿verdad? Recordar que las condiciones en el país han estado bastante deterioradas debido a la pandemia del COVID-19, muchos negocios, mucha gente perdió su trabajo, entonces con lo poco que lograron reunir de sus prestaciones o lo que tenían ahorrado, pues han decidido emprender y hoy en día tenemos muchos negocios, muchos jóvenes que han decidido emprender, que han decidido abrir sus nuevos negocios, a los cuales, pues, les deseamos toda la suerte, ¿verdad? Este es un pueblo muy bondadoso, Delmer, donde la gente apoya bastante lo que es el pequeño emprendedor. Es importante entonces, Luis, que se logre atraer una inversión fuerte aquí a lo que es el centro de Atlántida para poder generar empleo para todos estos municipios que conformamos el centro de Atlántida. Así es, Delmer, nosotros estamos como microempresarios, como microemprendedores, ¿verdad? De la pequeña y de la mediana empresa, estamos apostando, Delmer, para que este año 2021, pues, las políticas del gobierno sean mejores, que sean más atractivas y que sean más favorables para nosotros los pequeños emprendedores, porque venimos y reunimos nuestro poco capital que podemos tener, nuestro dinero que tal vez nos puede servir para poder alimentarnos, y decidimos invertirlo en el pueblo. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Pues, de que las autoridades nos ayuden, que las autoridades hagan políticas que puedan venir a beneficiar a los pequeños y a los microempresarios de este pueblo, que nos ayuden, que de repente puedan crear, no sé, un bazar del sábado, como lo hay en la Ceiba, como lo hay en la ciudad de San Pedro Sula y en las ciudades grandes de nuestro país, o de repente que las autoridades creen una dependencia dentro de la municipalidad que puedan apoyar a los microempresarios. Y, también, Delmer, a nivel gubernamental, que podamos optar a todos los beneficios que el gobierno dice que tiene para los pequeños emprendedores, ¿verdad? Que hemos visto en las noticias de que hay muchos programas que van a venir a ayudar al microemprendedor, pero en la realidad, esa es otra, Delmer. En la realidad son muchos los requisitos que te piden y es mucho el trámite engorroso que hay que hacer para poder optar a un préstamo de lo que el gobierno tiene disponible.